La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva plataforma de información juvenil para facilitar a los jóvenes el acceso a las iniciativas y oportunidades que tienen a su disposición. Quiero destacar como principales notas de esta nueva plataforma, en primer lugar, que se basa en tres nuevos portales, el portal de Juventud Castilla y León, el portal de noticias y el portal de Carné Joven. Ofrece información completa y actualizada sobre los temas que les interesa, formación, empleo, tu empleo, actividades de tiempo libre, alojamientos juveniles, participación, asociacionismo, voluntariado, arte joven y carnés. Es más accesible, no solo porque es más sencilla la navegación y la búsqueda de contenido, sino también porque se adapta a teléfonos inteligentes y es accesible para jóvenes con discapacidad. El nuevo portal de noticias ofrece todas las nuevas iniciativas para los jóvenes de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León y también aquellas noticias ajenas a la Junta, como becas o empleo de otros organismos públicos o privados. Con este mismo objetivo, también se ha creado el proyecto Corresponsales Juveniles, donde serán los propios jóvenes quienes informarán a otros jóvenes de su entorno sobre cuestiones de su interés. Los corresponsales juveniles van a recibir una información complementaria sobre comunicación, liderazgo, coaching, habilidades sociales, participación juvenil y también el uso adecuado en redes sociales. Para su desarrollo vamos a contar con profesores voluntarios que van a servir de referencia a los jóvenes participantes para resolver dudas y asesorar en los procesos de difusión de la información. Estos corresponsales, además de la formación que van a recibir, van a recibir también información puntual del Instituto de la Juventud. Esta iniciativa comenzará de forma experimental durante este mismo curso 2017-2018 con los primeros 30 corresponsales juveniles. Procedentes de las nueve provincias se reunirán este fin de semana en Palencia para recibir información sobre el uso responsable y eficaz de las redes sociales.